¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí están los estafilococos, habitantes de la piel. Se creen superiores porque se les da mejor sobrevivir fuera de Julia. Pero, ¡ojo con ellos! Pueden provocar infecciones graves cuando las defensas están bajas. Y eso, ahora ya conocéis a las compañeras de piso de Julia. ¿Habéis visto lo bien que nos llevamos? ¡Anda a tomar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!